Madrid 20, Europa Press, el partido del progreso de Noruega ha anunciado este lunes su salida del gobierno de coalición por las discrepancias surgidas tras la repatriación de una mujer acusada de colaborar con grupos terroristas como Estado Islámico durante su estancia en Siria. Las autoridades noruegas gestionaron el viernes el traslado de esta mujer y de sus dos hijos, con los que vivía en el campo de desplazados de Al-Hol, en la zona norte de Siria. Según el gobierno, uno de los hijos estaba enfermo, pero la decisión ha generado división interna. Las tensiones han derivado en un encuentro entre la primera ministra Erna Solberg y la líder del partido del progreso, Sif Jensen, que a la salida ha confirmado la marcha de esta última formación de la coalición. Lo hago porque creo que es lo correcto, ha dicho Jensen, partidaria de que sólo se hubiese repatriado a los dos menores, la líder del partido del progreso, no obstante, no ve motivos para que Solberg deje de liderar el gobierno, por lo que cabe la posibilidad de que haya una administración en minoría, según la cadena de televisión estatal NRK. La formación saliente tiene 27 de los 61 escaños que sustentan el ejecutivo. Solberg, que también ha comparecido ante los medios, ha lamentado la ruptura, pero confía en seguir contando con el partido de Jensen aunque éste ya esté fuera del gobierno. En este sentido, ha recordado que desde 2013 sus dos formaciones mantienen una cooperación constructiva. La Constitución de Noruega no incluye ningún apartado que contemple la disolución del Parlamento entre elecciones por lo que en principio los siguientes comicios no tendrán lugar hasta 2021, según la agencia DPA.